Música Bien, estamos todos los lunes con Miguel Erotic, director de Ojito, bueno, con su mirada crítica, por supuesto, y la verdad que no puedo negar mi asombro, porque, si ustedes recuerdan, y si no, lo hacemos en este momento para que así lo hagan, le pedimos a Miguel, ¿qué tal Miguel? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Antes que nada, ¿no? Le pedimos a Miguel que pusiera en marcha su aparato de inteligencia artificial para lograr saber quién sería o cómo debería ser el mejor candidato a intendente de Venado Tuerto. Sí, exacto. ¿No es cierto, Miguel? Sí, quiero aclararles que yo tengo un aparato, cuando digo que tengo un aparato, la gente lo... No, no, sí, sí, sí. Tengo un aparato de inteligencia artificial propio. Ah, no sabía eso. Sí, con otros componentes, yo considero... Usted sabe que lo de la inteligencia artificial tiene una aparición en 1950. Sí, 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 no es tan nuevo como crees. Claro, vio que hay dos clases de inteligencia, la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial narrow. Narrow es en inglés, sí, sí. La débil es la que se refiere al sistema diseñado para llevar a cabo un solo trabajo y la narrow... No, no sabía eso, ¿no? Que había una... No tengo la narrow, no tengo ni idea. Sí que es otra. Sí, sí, sí. Sí. Y usted, su aparato estaría dentro de la... De la narrow. De la narrow, está bien. Está hecho con componentes, le agradezco a los muchachos que me ayudaron con la... Es una computadora viaja que tenía, le fuimos poniendo algunas cositas y funciona bastante bien. No me digas, es que usted lo logró reciclar una computadora y transformarla en una... Bueno, por ejemplo, usted no es una campera, es una inteligencia artificial, yo estoy en remera. Sí, 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 sí. Y el que lo ve, si tiene una campera, no es una campera. En realidad tiene una remera, una remera verde muy linda, por otra parte. Hermosa, hermosa. Muy elegante. Pero bueno, le digo, mire, gracias a la inteligencia artificial, ya hubo... Le digo lo que pasó, lo que se logró con la inteligencia artificial hasta ahora. A ver, brevemente. Me interesa mucho el tema. Mire, hubo cinco burros que aprobaron todas las materias en la facultad. Un cortado verde que está a punto de recibirse de médico. ¿Cortado verde se refiere a una persona con...? Sí, un bruto manejo de un avión supersónico, un neófito tiene a su cargo el sistema de una empresa y hay un inútil que gobierna un país. Bueno, estas cosas también ocurrían sin la inteligencia. Sí, sí, no, la verdad que no. Pero lo que nos ataña a nosotros, Abel, yo le había prometido que iba a traerle lo que era... El intendente ideal, me estoy tapando, de la ciudad de Nauta. Discúlpeme, porque no quiero ir tanto al... porque la conclusión es sorprendente. Pero digo, ¿cómo le alimentó usted la inteligencia artificial para que llegara al candidato? ¿Qué le puso, digamos? Mijo, mijo, mijo. ¿Cómo? ¿La semilla? No, no, le fui poniendo, le fui cargando material de redes. Claro. Yo no quiero... No sé si es, sí. No, diga... Y bueno, me... Hubo algún jaquecito ahí por ahí. Ah, bueno. Tuvo que... Sí, había que conseguir. Y le fui alimentando material. Y yo, por ejemplo, en un momento... No arrancó funcionando bien. Yo en un momento puse, por ejemplo, Adriana Aguirre y Howard Schausenegger y apareció Erling Haaland. Esa mezcla rara, bueno. Se ve que primero no funcionaba bien. Sí, sí. Adriana Aguirre y... Y Howard Schausenegger. Y Howard Schausenegger. Pero que es combinación rara que se le ocurrió, ¿no? Sí, pero usted lo vio a Haaland, ¿no qué? Sí, no parece, digamos, de nuestro planeta, ¿no? Es gringa. Sí, sí, sí. De la zona de Chovet. Sí. Sí, sí. Con todo respeto por Chovet. Sí, por supuesto. Por supuesto, hace muchos goles, aparte. Sí, sí. Bueno, yo puse, por ejemplo, intendente de Benautuerto primero. Claro, ahí me apareció Charela, ¿no? Sí, claro. Entonces puse el intendente ideal para la ciudad de Benautuerto. Es otra cosa. ¿No le apareció barato? Cuando le puse ideal, no, no... No, no, no. Ya me había aparecido en otra oportunidad. Sí, ah, tiene razón. Bueno, sí, sí. Pero usted sabe que... Bueno, ahí pongo eso y la máquina, cuando le pongo, sí empiezo a trabajar. De momento, chao, humo, ¿eh? Y trabajaba, trabajaba. Ahí había estado cinco horas y media. Lo que tarda más o menos en justiciar a la llama, más o menos. ¿Cinco horas para lograr el...? Y no aparecía nada. De que por ahí... Qué ansiedad, ¿no? Usted, me imagina usted. Siento que hubiese escupir algo. ¡Apa! Ahí estábamos. Y ahí veo que aparece. Y es sorprendente, sorprendente. Pero bien... Sí, yo la verdad que me quedé bastante impresionado, ¿no? Claro, pues ya aparecieron caras. Le hice otra pasada porque la primera fue... Hubo una, le voy a decir a Abel, una que no se puede reproducir. Eso le debería preguntar si hubo, digamos, varias respuestas. Hubo varias respuestas. Tuve que trabajar un poquito con el sistema y limpiarlo. No, porque no sabe lo que aparecía. No me diga. Y reproducir. Sí, sí, sí. Cuando hice la segunda pasada, ya ahí apareció la figura realmente. Fue más fina la cosa, sí. Sí, más finita. Y bueno, ya medio que quedó un resumen. Bueno, esto a la hora de lo que se viene ahora, de los comicios, no sé. La gente lo tendrá en cuenta, lo verá. Y sacará sus propias... ¿Usted está dispuesto a, digamos, a brindarlo, si alguien se lo pide, como para que...? Sí, sí, sí. Nosotros lo vamos a compartir ahora, ¿no? Sí, 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 con el permiso, con todo, con su permiso. No, por favor, sí, yo se lo pedí con todo. De lo que salió cuando usted... Vamos a mostrarlo, por favor, el resultado final. Ahí está. Ahí está, ahí está. Es artificial. ¿Usted lo va a ir describiendo, por favor? Bueno, ahí aparece la imagen, está el pelo de Liliana Rostón. Vaporoso, una cosa vaporosa. Sí, 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 abundante, por supuesto. Sí, la altura de Jorge Laña, lo cual, bueno, evidentemente, cómodo para llevarlo para la manisita. Y lo sé, casi lo digo, si usted quiere también. Las manos, usted puede ver las manos, sobre todo la mano derecha de José Freire. La mano, que es claro, con el clásico de la victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Los lentes son de un otra día. Sí, claro, característicos, sí. 2.5 la graduación, inclusive salió con la graduación y todo, ¿eh? Son los de esta día, ¿no? No puede ser de esta. Son los de esta día. Porque, claro, me dice un colaborador y siempre escuchaba, puede ser cualquiera. No, 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 son lentes de esta día porque la graduación es exactamente la misma. Miopía, miopía es importante. Claro. Sí. La barbita, en realidad primero me había tirado la barbita Echarelo de Porta. ¿De quién? Y de Porta. Ah, claro, son bastante similares. Cuando volví a reiniciar el sistema, me tiraron la Echarela sola. Sí, es bastante tupida, digamos. Sí, esto es insólito. Lo del cuello de Murúa, ¿eh? Eso no lo pude... ¿Qué sería exactamente, Emilio? No, yo creo que será por el juez Cuello Murúa, que habrá tomado... Ah, Cuello Murúa por el juez. Claro, habrá tomado... Claro, claro, la parte de la justicia, ¿no es cierto? Sí, imagino que tiene que ver con eso. O sea, un candidato con sentido de la justicia acentuado. Importante. Claro, tiene razón, tiene razón. Cuello Murúa, sí, sí. Los zapatos son de Leo Kalayanov. Bueno, es un poco obvio, ¿no? Bastante obvio. Sí. Y después las piernas. Ah, 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 ah. La izquierda de Paola Bravo. Claro. Bastante lógico. Sí, esperable, ¿no? Sí, y la derecha del Vasco Echeverría. Bueno, también esperable. También, también esperable. Sí, 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 justamente. La verdad que a mí me... Yo estoy... Es un juguete para mí, Abel. Claro, porque ahora... No la paso jugando. Yo voy cargando... Y para la semana que viene le voy a traer otra... Pero uno pone, por ejemplo, no sé, el concejal ideal, el periodista ideal. Ah. Pero de eso vamos a dejarlo para más adelante. Ahí tiene. Uy, ahí tenemos más... ¿Te sabe que desde el control me están diciendo que están impresionados? Están... Es impresionante, la verdad que... Sí, 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 sí. Ahora... A mí me ha sorprendido todo esto de la inteligencia artificial. Sí, 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 sí. Pero bueno, son las tecnologías las que tenemos que acostumbrarnos a ver también. Usted dice que tiene programados otros ideales, otros personajes ideales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El periodista ideal. Periodista ideal. Sí, sí, de la ciudad de Nautor. Sí, 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 lógicamente. Estamos asistiendo a un cambio paradigmático en muchos aspectos. ¿No vio la entrega de los verdes de la Echeverría? No, no, no. Vio que... Ah, tiene razón, lo leí. Bueno, nos encontramos con que los premios más importantes lo ha ganado la gente del trap y de... La música urbana, se llama. La música urbana. Sí, sí, sí. De alguna manera ya, hablando un poquito... Desplazó. Habrán pensado lo mismo nuestros padres cuando nosotros escuchamos, vio el rock y todavía estaba, vio Berlinger, imagínese usted si usted estaba con... Sí, va para Berlinger. Aparecía, claro, aparecían los Melenud y todavía estaba Pugliese tocando. Entonces, claro, habrá dicho, che, esto no es música. Bueno, estamos asistiendo a una cosa media parecida. El trueno ganó el de oro. Sí, sí, sí. El tabaco. Son muchos rubros, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, realmente, bueno, yo me sigo a estar tormenta. Tormenta de mi barrio, Matadero. Pero, sí, sí. ¿Ah, Mirce? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, estaba siempre... Gran cantante, ¿eh? Sí. ¿Usted lo escuchó en vivo a él? No, 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 a mí no le gusta. ¿No le gustaba mucho? No, no, sí me gusta, me gusta, pero no en vivo. No me gusta, vio yo, estar en vivo. Ah, no, 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 en vivo. Usted era humilde, mamá. Sí, era perfil bajo. Ahora, dígame, ¿cómo se concreta esto, Miri? No sé si la inteligencia se lo dice. Porque el candidato está ahí, sería un bolazo para la ciudad, ¿no es cierto? Yo lo que diría que hay que salir ahora es a buscar un candidato con esas características. O sea, que quiera ganar las elecciones, pero meterlas en el bolsillo tiene que salir a buscarlo. Ahí están las características de cada uno. Pero usted va a estar bravo, ¿no es cierto? Sí, yo... Usted, no Paola, digo, va a estar bravo... No, no, va a estar bravo con elegir el candidato. Exactamente, sí, sí, sí. Claro, usted se va caminando por la calle, o qué sé yo, cuando ve uno de rulo, pero no es petiso, porque no es alto... Claro, no reúne todo, ¿no es cierto? O está así, en vez de estar así, porque también hay que tener uno que tenga así, que tenga la altura del año, que se los zapatos de Calaya, no, que tenga la derecha. Mira, derecha Echeverría y el izquierdo de Paola Bravo. No, no. Serían dos piernas opos, bastante así. Sí, sí, tremendo, ¿no? Y estaría así, como una bailarina de ballet. Exacto, exacto. Las piernas así. Muy separadas. Separadas, exactamente. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, ese es el problema que tenemos. Pero bueno, de cualquier manera, yo les recomiendo a algún candidato que quiera comunicarse. Usted, discúlpeme, quizás este tipo de preguntas no sea... No, preguntas también. Hay una tarifa, digamos, para... Digo, porque lo de Maratea salió mal, o sea, eso hay que decir. Sí, bueno, se actualizó un poquito, hoy estamos en 870 pesos y comprando los patines suyos quedaron 120. O sea, y no se va moviendo. Sigue abierta la colecta, ¿eh? Ah, sigue abierta. Dicen sus redes, Maratea, invita a que la gente colabore con Benado Puerto, pero me parece que no. No entró un mango, ¿no? No, no. ¿Y qué medidas tomaría un intendente así o una intendenta así, con esas características que usted ha señalado? Sí, sí, es difícil, ¿sabes? Convivir. Alguna vez un intendente intentó, en un momento, juntar gente de los distintos partidos, ¿se acuerda? Bueno, ¿no? Ah, sí, sí. Fue un buen intento que después no. ¿Qué quedó en eso? Aquel tema que tiene que estar todo en uno. Claro, claro, claro. Estuvo en la red también, en Benado Puerto. Estuvo el viernes, sí, sí. Yo no me enteré de la noche. Ah, yo fui a la plaza y me quedé esperando. Pero no, ¿cómo? No, no, no fue a la plaza. No fue a la plaza, bueno, no, no, no. Pero estuvo en Benado Puerto. Ah, ajá. Yo no sabía qué oye que ya confirmó su candidatura, entonces. Sí, porque... Al menos en sus declaraciones. Sí, 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 confirmó su declaración, sí. Después, estoy seguro que ya van a venir otros candidatos, ¿no es cierto? A hacer lo suyo, ¿no? A hacer campaña. Sí, sí. No falta tanto, Abel. No. Más allá que, digo, las campañas parecerían como que cada vez más inversión, pero se arrancan un poco más tarde, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, legalmente creo que no se puede todavía anunciar, no se podía anunciar candidatura hasta hace muy poquito. El plazo es, para cerrar todo, el 24 de junio. Falta un mes. Bien. Ahí se cierran las listas. Ahí ya las listas están definitivas, ya no se puede tocar más nada. Bueno, se está esperando lo del 25 de mayo, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, 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 va a ser un acto muy importante. Muy importante, seguramente. Así que, bueno, quedemos en la expectativa. Bueno, no, lo que usted me decía, sí, hay una tarifa, hay una tarifa. Sí, eso le iba a preguntar porque estoy seguro que, mire, ya, si me pongo a mirar, seguro que ya hay, sí, ya hay, ya después yo le paso. Sí. ¿Cuánto me dijo? ¿870 pesos? Sí, 870 pesos lo que había recaudado. Ah, acá me dicen si no puede haber una rebajita porque, Dios, los tiempos están duros. No, pero no se puede, el pichuleo en este país no va para más. Bueno, está bien, pero, o sea, digo... Sí, yo ofrezco mi asesoría también, Abel, si usted... ¿Usted tiene su propio...? Tengo mi consultora. ¿La consultora? Sí, sí, sí. ¿La está con algún trabajo en este momento o la tiene ahí en las gateras todavía? En las gateras, no en las gateras. Sí, sí, la semana pasada fuimos a una domada a manejar el bufet, pero bueno. No, pero no tienen... No, no, nada que ver con la consultora, pero bueno, había que hacer algo y siempre viene bien su marco. Hay que ganar un pesito, sí, 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 sí. Pero lo que tiene que ver con el tema estadística todavía no nos han contratado, pero estamos a la espera. Ah, sí, porque ahora hay que ver quién está mejor posicionado. Sí, sí, nosotros le garantizamos el triunfo. Usted me dice... Y sí, Abel, usted me dice... Yo le voy a decir que ganó usted. Le voy a decir, no, está mal, Abel, mirá, no estás mi... Está bien últimamente. Sí, pero... Pero es como dijo el amigo, ya sabemos, la gente dice que te votas, pues no te vota nada. Sí, es verdad. Está, esa cosa pasa. Todavía pasa en esta ciudad. Está, tiene razón. Miri, lamentablemente nos tenemos que ir, pero le quiero agradecer este aporte a la democracia benadense. Mi aparato está a disposición, Abel. Mi aparato, el de inteligencia artificial. Sí, 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 no, no, correcto. Está disponible. Está disponible. Bien, Miri, muchas gracias. No, a ver. Se lo espero el próximo... ¿Va a traer algún otro...? Sí, sí, el periodista ideal. Ah, ya lo... Sí, 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 a pedido del público. Va, muy bien, muy bien. Me preguntan, ¿eh? Me preguntan con qué... Va a causar repercusiones. Sí, evidentemente, evidentemente. Muy bien, nos estamos yendo y nosotros les recomendamos como siempre que sigan en VerteB porque ya llega Noticias en HD. Nosotros, con Fuera de Agenda, nos reencontramos mañana a las 20, a las 8 de la noche. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.